¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Domingo número 90 y el día de hoy vamos a empezar con unos pseudo-unboxing de estos productos que me envió mis amigos de Donner. Y digo pseudo-unboxing porque ya los abrí, tuve que hacer videos para hacer los unboxing porque tuve que subir los videos rápidamente. De hecho se habrán dado cuenta últimamente que he estado haciendo muchos unboxings y bueno, todo esto es parte de un plan más grande que tengo. Se supone iba a lanzar para principios del próximo año, pero no contaba con la gracia de que viene Navidad y todas las compañías quieren que saque todo para estas fechas, para empezar a vender. No se me ocurrió y por eso no pude planear bien ese asunto. Entonces van a estar viendo más contenido enfocado en producción musical, tips para cómo componer, cómo hacer música. No se preocupen, todo lo que usualmente ven aquí de baterías y demás lo van a seguir viendo sin ningún problema. Simplemente voy a añadir esta nueva serie de videos porque aunque la mayoría de ustedes, si no es que todos aquí me siguen o ven estos videos por el contenido de batería, de bateristas o de lo que sea que tenga que ver con batería. La verdad es que mi pasión, pasión, pasión es hacer música, componer música. De hecho eso es realmente de lo que vivo, de hacer música, hacer música para televisión, cine, documentales, que todo esto es lo que les digo que les estaría hablando más en estos videos. Entonces va a cambiar un poco la situación, probablemente ya se toparon con algún video mío por ahí hablando más de este asunto. Entonces no se preocupen, si ven aquí estos videos por pura batería, eso va a seguir existiendo. Simplemente vamos a añadir más cosas como cómo usar este tipo de sintetizadores, cómo hacer música con todo este tipo de cosas. De hecho, recordarán, también este me lo mandaron, parte de la misma situación que les cuento. Y les digo, todo esto ya lo tenía planeado, he estado grabando videos de estos temas e iban a empezar a salir a partir del 2025, pero no contaba con esta situación de que ya les urge sacar todo. Entonces bueno, eso también me impulsó a mí a que todos estos videos que ya tenía acumulados y los programando junto con todo este asunto de producción musical, de instrumentos de producción musical, porque van de la mano. Entonces bueno, si de repente encuentran medio abrupto que mi feed se llena de puras cosas de composición o de producción musical, es por eso y va a seguir sucediendo. Y de hecho vamos a ver más contenido de eso, pero les digo, todo lo que ya venían viendo de baterías y demás va a seguir existiendo. Y si a alguien le interesan esos temas de producción musical, composición, cómo hacer música para cine, al igual que cualquier cosa de batería, síganme dejando en comentarios qué temas hacer, porque eso también me ayuda a mí a enfocar los videos que van a salir más adelante. Si tienes alguna duda y quieres que haga un video más a profundidad de todo este cambio que va a haber acá en el canal, pues también déjenlo en comentarios si a alguien le interesa. Pero mientras tanto, vámonos a las noticias. Y pues empezando con las malas noticias, Roy Haynes, baterista legendario desde la época del bebop hasta el fusion, tocando hasta sus últimos días, muere a los 99 años. Hice un video, una especie de tributo para conocer más su carrera y siempre que hago este tipo de videos sé que les va a ir mal, sé que no es como el contenido que esperan o el contenido más deseado en este canal, pero siento la necesidad y obligación de hacer un video para no dejar morir este tipo de leyendas en el olvido. No simplemente como, ah, lo escuché por ahí que alguien lo nombró, sino que realmente tengan el reconocimiento que merecen. Porque si de por sí la historia está llena de recovecos y cosas que no tenemos acceso, cosas que desaparecieron en la historia, sin mencionar todo el asunto político, social, que se vivió en algunas épocas, donde minorías afroamericanas, pues hay historias que no existen, no conocemos y que fueron pilares para saber lo que sabemos ahora. Al igual que mujeres, que es otro sector que históricamente hablando están desaparecidas de la faz de la tierra, y cuyas contribuciones son grandísimas a lo que hacemos y escuchamos el día de hoy. Y por poner un pequeñísimo ejemplo, si les pregunto cuál es la mujer baterista más antigua que conocen, probablemente algunos de ustedes no vayan a decir Viola Smith, que cabe aclarar, ella se fue haciendo súper popular al día de hoy simplemente porque vivió hasta los 107 años y fue como una especie de marketing de la baterista más longeva del mundo. La baterista mujer más longeva del mundo, que tiene más tiempo firmada con los platillos Ildian y creo que ha ganado súper reconocimiento, ya habían entrado sus 104, 105 años, murió a los 107 creo. Pero históricamente hablando, no sé si sabemos mucho de lo que realmente hizo en la música y lo que aportó. Lo que nos lleva a la siguiente pregunta, ¿fue la única mujer que tocaba en ese entonces? ¿Sólo los hombres tocaban en los años 40, 50, 30, etcétera? Y la respuesta es no, pero encontrar información de todos estos recovecos perdidos de la historia es dificilisísisísimo. Y esto aplica igual para tu color de piel. Cualquier tipo de minoría que pueda existir seguramente en esas épocas está completamente perdido. Lo que nos lleva a la siguiente pregunta, ¿no existen los bateristas asiáticos de esa época, de los 30, 40? No existen los bateristas árabes. Una vez más, yo les pregunto de bateristas antiguos. Probablemente me vayan a decir Buddy Rich y Gene Krupa y Louis Belzon. Y esta gente que llegó a ser muy popular. Y recuerden que popularidad siempre va de la mano con una especie de conjunto. No es que esa persona fuera popular, es que una serie de cosas se dieron para que esta persona llegara a sacar su popularidad. En otras palabras, si Johan Sebastian Bach hubiera nacido en alguna zona rural indígena en Perú, ¿creen que hubiera llegado a ser el padre de la música? Estos cuestionamientos son los que me hacen indagar y escarbar. Y por eso no dejar morir a estas leyendas que simplemente las reconocemos como que, ah, el baterista de jazz. O el baterista que tocó con aquel y aquel y aquel. Y cuando en realidad, si te pones a checar la historia, sus contribuciones nos pegan directamente a cualquier persona que toquemos batería. Nos pegan directamente. Y es por eso que siento la obligación de hacer ese tipo de videos como más históricos. Que les digo, son una especie de suicidio comercial aquí para el canal. Porque sé que no tienen la afluencia que si yo hablo de Mike Pornado o de Lars Ulrich o etc. Con este comentario nada más quería ponerlos a meditar un poco, a pensar un poco. Porque últimos meses he estado viendo bastantes videos acerca de la historia del mundo. Y me doy cuenta de lo increíblemente ignorante que soy. Hay países que veo por ahí que ni siquiera sabía que existían en el mundo. Si me preguntabas ayer dónde se encuentra Azerbaiyán, o sea, ubícalo en un mapa Azerbaiyán. No tengo la más mínima idea. Y bueno, todo este tipo de videos que estaba viendo últimamente me han estado golpeando directamente. Porque en esos videos históricos también hablan mucho de los personajes que vivieron ahí. Las tranzas que hicieron ahí para hacer menos a los que realmente trabajaron por el mundo. Y pues ellos ponerse la medalla de que yo lo logré. Cuando en realidad los verdaderos forjadores de la historia desaparecieron. Una vez más por cuestiones sociopolíticas, de piel, de creencia, bla bla bla. Y todo eso me hizo voltear en lo que nos ataña acá en la batería. Y nos vamos a dar cuenta, porque voy a hacer más videos de este tipo de históricos. Nos vamos a dar cuenta de que hay demasiada gente por ahí que murió. Sin jamás haber ganado un Grammy, sin jamás, tal vez ni siquiera haber grabado un disco. Pero fueron pilares para construir lo que ahora conocemos, lo que ahora tocamos. Los ejercicios que amamos, las técnicas que veneramos. Pues bueno, lo más seguro es que vienen de alguien cuyo nombre en tu vida es escuchado incluyéndome. En fin, después de esta, no sé si es queja, pero después de este comentario larguísimo. Vámonos a las novedades baterísticas. Y es que Pearl saca nuevos acabados en la Pearl Export. Midnight Blue, este azul como muy chillante. No sé qué tiene de Midnight, pero sí está muy azul. Después tenemos la Satin Scarlet, que es este como rojo, rojo cobrizo. Bueno, escarlata. Y después Graphite Slate, que esto sería que pizarra de grafito. Algo por el estilo. Grafito me imagino que debe ser como un grisáceo. Y luego tenemos un tono muy similar, el Brush Bronze. Bronce peinado. Que aquí lo podemos ver, es este acabado así como si le hubieran dado un brochazo. Al igual que tenemos un nuevo cencerro de Van Halen. Este es el Signature de Alex Van Halen. Con la barra al frente. Esta barra al frente se empezó a usar mucho hace ya muchos años. Para que no caiga tanto el fierrazo. Y pues pasando a otras cosas, Jason Bittner deja Overkill. Y finalmente dice, ¿por qué? Y bueno, la razón es que nunca fue miembro oficial de Overkill. Siempre fue un Hired Gun. Hired Gun se le dice cuando simplemente te contratan para una banda. Pero no eres parte de la banda. O sea, no eres parte del negocio de la banda. Y por eso quiso revivir Shadow's Fall. Porque ahí sí le pertenece el 20% de la banda. Entonces tiene más decisiones, etc. Cuando eres Hired Gun, literal tu trabajo es te pago, ve a tocar. Cuando eres miembro activo de una banda, cuando eres partícipe en acciones de una banda, tienes libertad. Bueno, tienes tu porciento de libertad para decir, para componer, para opinar, para ver qué rumbo va a tomar la banda a manera democrática. Entonces es una súper mega, hiper gran diferencia. ¿Soy dueño de la empresa o soy un empleado de la empresa? O sea, esa es la diferencia. Entonces con Overkill, como era empleado, decía, pues no tengo mucha opinión. Me cae muy bien, me llevo muy bien con ellos. Pero no me siento parte de la banda. Para sacar el mismo dinero que con Shadow's Fall puedo tocar 5 veces. Con Overkill tengo que tocar todo el año o toda la gira completa para sacar el mismo dinero. Esa es otra súper, hiper gran diferencia. Una vez más, si yo soy dueño de Coca-Cola, pues no ganaría lo mismo que el repartidor de Coca-Cola. Entonces esta es una gran diferencia, muy importante a la hora de hacer una banda. Esa es la razón. Muy obvia, muy normal, bastante común. Hasta aquí las noticias. Vámonos a lo que sigue. Para este video de la semana, y hablando de Azerbaiyán, desde la región del Cáucaso Sur de Eurasia, les traigo este video que me gustó bastante. Vamos a escuchar un instrumento que es de la zona de Azerbaiyán. Este instrumento se llama TAR y vamos a escuchar. Me gustan todo este tipo de videos porque usualmente lo que va a pasar nosotros viviendo acá en Occidente es que lo vamos a tratar de racionalizar como educados de Occidente, que nuestra influencia viene directamente de Europa. Y eso es como vamos a tratar de enfocar todo esto. ¿Qué está haciendo? ¿Qué escalas está haciendo? ¿Qué técnica está haciendo? Que si lo revisamos desde ese punto de vista nos vamos a dar cuenta que está todo mal, conforme a las bases que yo aprendí o la academia que yo aprendí. Una vez más, cuando empiezas a abrir el panorama te das cuenta que no existe la técnica o el tono o la forma o la melodía correcta. A nosotros nos inculcaron todos estos academicismos que funcionan obviamente, pero no es el fin del mundo. No es el límite ni la verdad absoluta. Es simplemente una verdad que existe alrededor de todo el planeta. Y conforme nos vamos viendo a músicas de diferentes partes del planeta nos vamos a dar cuenta de que no todo lo que yo hago, todo lo que yo sé, todo lo que yo conozco es la verdad. Es simplemente una verdad. Pueden checar a Mariam de Malone. Tiene muchos videos del tipo. Bastante buenos. Muchas gracias por estar conmigo en este drummingo número 90. Si te gusta el contenido de este canal, considera suscribirte. Mi nombre es David Adrián y nos vemos el próximo drummingo.